La delegada del Ministerio Público para Asuntos Ambientales y Agrarios no ocultó su preocupación por la grave situación en el departamento ante las omisiones de las autoridades locales y regionales que durante más de una década han dilatado este proceso. Teniendo en cuenta que desde el año 2011 ya se conocía que debía cerrarse por orden de un juez de la República. Por lo tanto, resulta inaceptable que el día de hoy no cuenten con planes de contingencia para la disposición final de cerca de mil toneladas diarias que se generan actualmente entre los municipios del área metropolitana de Bucaramanga y 14 municipios más del departamento de Santander. La Procuradora Ambiental también se refirió a algunos alcaldes del país quienes han negado a recibir las basuras del área metropolitana de Bucaramanga a pesar de la disponibilidad de rellenos sanitarios habilitados en sus municipios para la disposición. Los alcaldes de los municipios en los que existen actualmente rellenos sanitarios legalmente autorizados y que cuenten con capacidad técnica para recibir los residuos que se disponen en el carrasco como servidores públicos tienen prohibido obstaculizar, impedir, torpedear el buen funcionamiento de un servicio público esencial. Por su parte, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Natacha Bendaño quien ha realizado un acompañamiento permanente de las autoridades locales para buscar salidas a la disposición final de residuos sólidos aseguró que se ha realizado ingentes esfuerzos para garantizar la prestación del servicio de aseo. Establecer unas acciones reales hacia adelante sin perjuicio de lo que ellos están haciendo de la solicitud de disposición adicional en el carrasco nosotros en el Gobierno Nacional somos respetuosos del fallo judicial y en esa medida los impactos que ese fallo judicial tiene en la disposición final y en el cumplimiento regulatorio pues será lo que yo como Superintendente de Servicios Públicos tengo que vigilar que se cumpla. Finalmente, el personero de Bucaramanga, Daniel Arenas, aseguró que instauró acciones legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para coadyuvar en la búsqueda de una solución al menos temporal. Una medida cautelar con el fin de que se suspenda la orden del juez 15 hasta tanto no se realice un plan por lo menos provisional. Más de mil toleradas de basuras que se producen diariamente en el área metropolitana de Bucaramanga y una docena municipios de la región se encuentran en vilo por la actual situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!